Brad Pitt abandona el planeta Tierra en Ad Astra Ad Astra es una película protagonizada por Brad Pitt donde también participa Tommy Lee Jones y fue dirigida por James Gray Es importante mencionar que parte de la producción se llevó a cabo por parte de Plan B la casa productora de Brad Pitt por lo que el mismo protagonista tuvo mucho que ver con todos los procesos de la película más allá de solo la actuación En esta película Brad Pitt interpreta a Roy McBride un astronauta en un futuro quizá no tan lejano a quien su padre abandonó para hacer un viaje a Neptuno que no tuvo regreso Este personaje Cliff McBride interpretado por Tommy Lee Jones es pintado como un héroe en la galaxia por haber explorado gran parte del espacio buscando vida inteligente 20 años más tarde de su desaparición le dan esperanza a Roy McBride de que su padre siga vivo en Neptuno y lo mandan en una misión para encontrarlo aunque esta película está disfrazada de una película de ciencia ficción en realidad es una mezcla de géneros bastante exitosa si tiene elementos de ciencia ficción pero a pesar de ser una película que se desarrolla en el espacio no es una película completamente del género también hay muchos elementos de suspenso, acción porque Brad Pitt es un héroe espacial incluso de terror psicológico y lo que predomina es el drama si la película no fuera tan introspectiva creo que podríamos decir que podría funcionar como un capítulo más de Black Mirror pero al final la película no es 100% ciencia ficción al ser una película del espacio inevitablemente tiene muchas referencias y puntos de comparación cuando se anunció se pintaba como una nueva Interstellar pero no va nada por ahí tiene algunos elementos de Gravity, algunos de First Man recientemente se estrenó High Life y también comparte algunos detalles sobre todo el desarrollo del personaje pero sin duda es un gran y evidente homenaje a 2001 Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick algo muy positivo de la película es que no es una copia de ninguna de estas referencias inteligentemente James Gray tomó los elementos que necesitaba de cada una de ellas para hacer algo propio y haciendo evidentes las referencias pero yéndose por un camino distinto la actuación de Brad Pitt me recordó a Ryan Gosling en First Man un hombre inmiscuido en su propia mente, serio, callado, introvertido con una barrera todo el tiempo para no evidenciar sus emociones entonces al principio de la película la actuación de Brad Pitt es algo plana y es hasta la segunda parte de la película donde se nota esta explosión y que no queda duda de que Brad Pitt es un grandísimo actor y además eso está muy bien justificado porque el desarrollo psicológico del personaje así se plantea y así sucede conforme avanza la película conocemos más a Ray McBride sus pensamientos, la relación con su padre, sus deseos incluso la necesidad de amor que tiene y cómo es que eso lo llevó a convertirse en una persona tan fría y también vemos el patrón psicológico que sigue para convertirse en su padre aunque él no lo quiera así porque siempre ha sido conocido como el hijo de la leyenda y no como una identidad propia Ad Astra fue una película muy cara que en ningún momento esconde sus intenciones de ser un blockbuster al contrario, presume todo su presupuesto en gran parte de la producción de la película cómo construyeron el espacio, los planetas, los cohetes, las naves todo el diseño de producción presume su altísimo presupuesto pero lo lograron de manera excepcional en la pantalla y a pesar de que busca ser una película comercial también tiene mucho de cine independiente de hecho se nota como una película independiente o como cine de autor con muchísimo presupuesto la película no se apresura en ningún momento es contemplativa sin exagerar y a pesar de que muchas cosas están hechas en CGI la fotografía es muy rescatable hacia el final de la película baja un poco de ritmo y a pesar de que dura dos horas se siente un poco más larga y tiene algunos errores evidentes o cabos sueltos que aunque no tienen tanta importancia uno como espectador se queda con una sensación de que se pudieron haber resuelto a pesar de que es una película protagonizada por Brad Pitt que busca ser una película comercial debemos tomar en cuenta que no es una película tan sencilla de ver hay que verla con calma, con concentración y si la vas a ver como fan de ciencia ficción probablemente no sea lo que estás esperando pero es una película que nos hace reflexionar sobre nuestra diminuta existencia en el universo nuestra soledad, nuestra mente y es una película que vale muchísimo la pena ver hasta aquí mi opinión de Adastra si vas a ver esta película dime a ti que te pareció en los comentarios si te gustó este video no olvides suscribirte al canal dejar like y compartirlo yo soy Enrique Blancas y podemos seguir platicando de muchas películas en cualquiera de mis redes sociales no olvides que estás viendo muchas pelis y nos vemos en el próximo video bye